Suscríbanse a nuestro canal, comenten, dejen todos sus comentarios para que se los podamos contestar y denle like a este video. Hablando de que los doctores no recomiendan refresco, miren, la Universidad de Harvard, que es una de las mejores universidades en todo el mundo, hace unos años dijo, sacó un estudio, están ahí de los mejores científicos haciendo investigaciones, y en una de sus investigaciones dijo que la leche no era recomendable, no nada más que no tenía calcio, que no era recomendable consumirla. Sí, sí. Pero, ¿esos datos, ese estudio, llega a nosotros? No. ¿Salen las noticias? No. Pero, sí está ahí, hay que investigar, y ahí están los datos, lo que le decía yo hace rato, ahí están las listas de las autoridades, de qué tiene calcio, qué no tiene, qué hace daño, pero hay que buscarla, porque si usted nada más ve la tele y lee el periódico, pues se va a enterar de nada. Se va a enterar de lo que los dueños de ese periódico y la televisión quieren que usted se entere, nada más de eso, pero si se quiere enterar de la verdad, ya no puedo decir más, siguiente pregunta. ¿Qué recomienda para la calvicie? Uy, qué, junta conmigo, junta conmigo, qué hubo, ya es, y me acabo de cortar el cabello, que quede bien claro, por eso tengo ahorita poco. Bueno, mi esposo tiene una sección en su nuca, sin nada de cabello, ¿qué se podrá hacer? Báñese con jabón del neutro, del más barato que encuentre, el que se usa para lavar la ropa, con ese, con ese de baño yo. Con ese jabón grandote. Eso es para empezar, use mucho chile en su alimentación, chile natural, fresco, usted lo rebana, bueno. Natural. Natural. Sí, y use el chile serrano directamente en el cuero cabelludo con unos guantes y cuando se lo quite después de media hora, que no le caiga el agua en los ojos porque arde mucho, sino que con mucho cuidado el agua se cae hacia atrás, ¿no? Y este, pues no use acondicionador por ninguna razón, si no quiere usar este jabón que le está recomendando Luis, pues por lo menos use un shampoo, el más barato que encuentre, que va a ser el que menos químicos tenga, el que menos le va a hacer daño, pero de preferencia ese jabón. Una pregunta de Ángeles Álvarez. Hola, estoy de vacaciones en Oregon, Estados Unidos, y viendo el programa, ¿eh? Gracias por vernos. Vilma Chacón, desde Florida, gracias por su programa para cáncer de piel, por favor. Miren, para la piel serían a lo mejor las cataplasmas de fenogreco con agua caliente, sin que queme, nada más que esté calientita. Diario se pone donde está el problema, diario, 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 y bañarse con agua fría ayuda, ayuda mucho, es una ayuda. Leticia, saludos que me aconsejan tomar para la dolencia de manos y, dolencia y manos dormidas, de, dolencia de las manos y pies dormidos. Eso es mala circulación. Tiene que bañarse con agua fría, hacer ejercicio, empezar a tomar el escorpionazo, jugo de 7 limones, 3 dientes de ajo, cebolla, perejil, poquita sal de grano, poquito chile piquín. Miranda, ¿qué puedo hacer para disminuir la inflamación y dolor de la vejiga? Date unos baños de asiento, unos 3 veces al día. En una tina, te vas a sentar con los pies fuera de la tina, le vas a poner unos 20 hielos para que esté el agua bien fría, el agua a nivel del ombligo y te quedas ahí unos 25 minutos en la mañana, 25 minutos en la tarde y 25 minutos en la noche. Y consumir unos 3 litros de agua, o si es de agua de Jamaica, mejor. Bendiciones, Pedro Martínez. Saludos, saludos, Pedro. Doctor Alejandro, muchas felicidades. Dios me lo bendiga y al doctor Luis también. Ah, pues es que yo creo que ella me está felicitando por el día de ayer, que fue mi cumpleaños. Gracias. Otra pregunta, Majo Beltrán, ¿yo me pongo insulina, tengo insuficiencia renal? No me hago diálisis aún, pero últimamente tengo muchos desmayos, como que algo me pasa, pero no mucho. Bueno, seguramente tiene la urea muy alta y por eso está desmayando. Tienes que llevar una dieta vegetariana cruda y hacerte las envolturas de agua fría 5 o 6 al día. Y con eso baja rápido la urea. Y lo mejor es que venga a consulta. Ahí sí tienen que venir a consulta porque es un caso gravísimo. Sí. Jorge Luis. Saludos desde Ébano, San Luis Potosí, la cuna del petróleo. Son maravillosos, los admiro. Jorge, un saludo. Te mandamos un abrazo de regreso. Quiero hacer la monodieta. ¿Qué frutas me recomiendan? Soy diabética. ¿Por cuántos días a la semana lo tengo que hacer? Dos veces a la semana y la fruta es tuna licuada y colada. Y haces monodieta de puro jugo de tuna. Ahorita que está la tuna casi regalada, hombre. Luis, gracias. Yo como crudo, Luis Luzama. Luis Luzama. Como crudo, muchas frutas. Gracias a ustedes. Qué bien. Para ardor en los pies. Ardor en los pies. También es mala circulación. Fíjate que... ¿Quién será? Será. Dina. Te recomiendo que cambies tu calzado. Si no uses tenis. El plástico perjudica mucho. Entonces, nada de tenis. Usa unos guaraches y cuando estés en tu casa, si se puede, estar descalza mejor. No, te digo lo peor. Pero en Estados Unidos se acostumbran, lo sé porque ya me lo han dicho, hombres, ahí en California, por ejemplo, van a una cita con una mujer y van con chanclas. Bueno, no, con chanclas está bien, pero van con tenis deportivos. Oye, mínimo vístase bien para conocer a su novia, hombre. Pónganse una camisa bien planchada. O sea... Pero es que en Estados Unidos... No, de plano. Usan ropa deportiva para ir a conocer a la novia. Oye, no, pongo... Vístanse bien. Bien, ahí empieza parte del éxito. En vestirse bien. Sí. En andar. Hay gente que... Hombres que traen su barba. Está bien, está bien. Pero traiganla bien delineada, una cosa bonita. O bigote. Está bien. Yo prefiero nada, pero es muy respetable a todos, pero tiene que estar bien delineado. Imagínense que yo traiga aquí el cabello, acá de muchas formas. No, una cosa seria, que se vea profesional. Por eso también es importante lo de los zapatos. Sí. Y el ardor de los pies, te recomiendo mucho, andar descalzo o descalza, en la medida de lo posible, ¿no? Pero caminar descalzo sobre el pasto verde y en las mañanas, o sea, cuando está frío, ¡puf! Es una maravilla. Te favorece muchísimo la circulación en las plantas de los pies. Te favorece la circulación de todo el cuerpo, pero mucho más en los pies. Y mira, ya es hora. Ya se nos está haciendo tarde. Sí. Recuerden, amigos, que estamos todos los viernes transmitiendo en vivo a las 4 de la tarde, bueno, casi todos los viernes, aquí para que hagan todas sus preguntas. Y estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Tenemos tres canales en YouTube, como Naturismo Hérbol, Naturismo Hérbol Radio y Naturismo Hérbol Oficial. Los tres son canales nuestros y los invitamos a que se suscriba al canal, que le dé a la campanita para que les llegue un aviso de cuando subamos un video nuevo y así no se pierda ninguno de nuestros programas. Oye, Alejandro, la siguiente semana no podremos transmitir en viernes. ¿Qué hacemos? ¿En jueves lo transmitimos? ¿Va? Sí, jueves, me parece bien. Próxima semana, en jueves, el viernes no vamos a estar en vivo, vamos a cambiarlo por única vez, jueves a las 4 de la tarde. Así que aquí nos vemos próximo jueves a las 4 de la tarde, listos con sus preguntas. Y, amigos, váyase a YouTube y suscríbase a nuestro canal. Si no lo ha hecho, por favor, suscríbase. Tenemos tres canales. Ya en Facebook, denle me gusta y compartan nuestros videos y comente, comente. Bueno, amigos, hasta el próximo jueves. ¡Chus! 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 ¡Chus!